Para Bogotá es importante la Feria FANIF porque es la feria del emprendimiento eficaz a través de la cual más de 80 empresas franquiciantes de 8 países se hacen presentes para compartir su conocimiento, licenciamiento de uso de marca, sus manuales y también las metodologías para que se emprendan negocios de manera eficaz, esto es, para que se abran nuevas fuentes de trabajo y nuevas oportunidades para todos los bogotanos. En Colombia hay más de 9.500 unidades de franquicias, de cerca de 430 enseñas y Bogotá cuenta con la participación del 50% de la industria de franquicias y es un multiplicador muy grande por la cantidad de nuevas oportunidades que está generando año tras año. Bogotá es uno de los principales núcleos de desarrollo económico en América Latina. FANIF, la feria que se realiza en Bogotá, es la tercera más importante de América Latina después de Sao Paulo y de México y cada vez Bogotá pues está acogiendo la expansión de marcas nacionales y extranjeras por su capacidad económica, por el conocimiento de mercado y por las habilidades y destrezas también de los profesionales y de la fuerza de trabajo que se incorporan a las franquicias. La marca que traemos a Colombia se llama Yao Yao, que pertenece a un grupo empresarial de España que se dedica a la fabricación, comercialización de franquicias de todos los productos que fabrica en España, concretamente frozen yogurt. A nosotros nos interesa el mercado colombiano, Bogotá sobre todo, porque entendemos que es una urbe grande, muy grande, de las más grandes que hay en Latinoamérica. Para nosotros es muy importante, sobre todo, por las costumbres y el consumo de los colombianos. Son gente muy consumista y nos parecemos mucho a los españoles, que salen mucho a la calle, hacen la vida en la calle y consumen. Nuestras expectativas aquí en Bogotá, fundamentalmente, es hacer una expansión de nuestro negocio en determinados centros comerciales, donde hay un flujo de gente determinado y donde creemos que podemos tener una aceptación interesante. Nos interesa mucho tu país, porque vemos que es un país en desarrollo, en donde no existe un servicio como nosotros tenemos, en donde vemos la necesidad muy, muy tácita de que ustedes se van a ver beneficiados con nuestros servicios, que básicamente es un servicio de pedicure profesional en el cual no utilizamos el agua para evitar infecciones. Les hacemos un estudio de sus pies visual, les recomendamos productos para corregir o cuidar sus pies, y además les damos un excelente masaje reflexológico que es digno de recomendarse. En estos 20 años de franquiciar y de vivir la experiencia en otros países, como es Costa Rica, Guatemala, Panamá, en donde ya tenemos negocios de estos, ya hemos sabido cómo hacer un benchmarking, hemos sabido cómo detectar las necesidades, hemos visto la capacidad económica de las personas, pero independientemente de eso, esta empresa va a todos los niveles. Hemos abierto fuentes de empleo, que es lo que los países necesitan, en donde cumplimos cabalmente con los requisitos de Hacienda, con los requisitos de Ministerios de Salud, apegándonos 100% a sus reglamentos. Y bueno, yo creo que todos los países, todos los inversionistas, quieren una empresa que cumpla con sus expectativas. Júquete está en 7 países hoy en día, estamos con 150 tiendas en Brasil, estamos en Medio Oriente, en los países de Emirados Árabes y Qatar, y estamos también en Panamá, Perú y Bolivia. Escogimos Bogotá, pues sabemos que la cultura de franquicia acá en Bogotá es muy fuerte, y hay muchas marcas internacionales y muchos grupos que franquician marcas internacionales. Por esto es nuestro deseo en expandir en Bogotá, y sabemos que Bogotá está creciendo mucho también, entonces, por esto. La meta de llegar a Bogotá es a corto prazo, creemos que dentro de 6 meses más o menos, estaremos aquí presentes con tiendas. Café Martínez es una empresa argentina, que, bueno, tenemos 140 sucursales, y 20 en el exterior, en Uruguay, Paraguay, Dubái, Pakistán, Arabia Sabita, España. Somos una cadena de cafeterías gourmet, y, bueno, estamos acá en la exposición con el objetivo de encontrar el máster franquiciado. A nivel país, es un mercado interesante en el cual hay un clima de franquiciabilidad realmente alto. Está el cuarto país, junto con Perú, Chile y Colombia, son los países con mayor franquiciabilidad en este año y a futuro. Entonces, lo que consideramos nosotros es que, haciendo una buena alianza estratégica con un tostadero aquí, que ya lo tenemos, y con una buena empresa que esté interesada en nuestro proyecto de máster franquiciado, vamos a llegar a la altura de lo que es un desarrollo de marca de lo que es OMA y Juan Valdés. ¡Gracias! ¡Gracias!